Muy buenas gentes de YouTube, hoy estamos con la review de un addon que agrega diferentes mochilas y puede que te guste para usarlo en tu mundo. Si quieres saber cual es, quédate en el video. También por si quieres ser saludado, los primeros comentarios que sean publicados aparecerán en el próximo video. Así que suscríbete y activa la campanita para saber cuando publico un nuevo video. Dicho esto, empecemos con la intro. Bien, les presento el addon mochila verdadera. Este addon agrega una mochila con diferentes ranuras de almacenamiento y también una mejora que te puede gustar mucho. Para conseguir esta mochila, debes de usar un cofre, dos de hilo y seis de cuero. Así obtendremos la mochila. Para equiparte la mochila, solo ponla en el suelo y pasa sobre la mochila. Automáticamente se equipará y ya podrás irte con la mochila. Pero para ver lo que tienes en la mochila, deberás de ponerla en el suelo. Pero primero deberás de craftear un nuevo item que sirve para quitarte la mochila. Y se llama bajar la mochila. Se craftea con tres de cuero de esta forma. Así obtendremos el guante. Ahora solo interactúa con el guante y se quitará la mochila. Ahora sí podemos abrir el inventario de la mochila y guardar lo que quieras. En la parte del medio, tendremos estos tres slots. En la primera ranura, puedes poner un cubo con lava o un cubo con agua. En la segunda ranura, puedes poner cualquier herramienta. Y en la tercera ranura, podemos poner otro item del addon que se llama saco ender. Su crafteo es con ocho de oxidiana y un ojo de ender. Así obtendremos el saco ender. Ahora solo tenemos que ponerlo en la tercera ranura de la mochila. Este item agregará muchísimas ranuras y podemos llevar hasta una casa entera. Bueno, con eso ya exageré. Pero lo que quiero decir es que te puedes llevar los bloques de tu casa antigua y todavía te sobrará espacio. También se puede tintar de diferentes colores. Solo mantén presionado sobre la mochila con el tinte del color que quieres y se cambiará de color. También tiene otros colores que no se usará tinta. Ahora están viendo las demás texturas y los ítems que debemos de usar para tener el color que te guste. En la parte de arriba de la experiencia, desaparecerá este ícono. Que te indicará cuando tienes puesta la mochila y cuando ya no la tienes. Pero este addon ha sido probado en multijugador. Les voy a decir que el segundo jugador tendrá buggeado este ícono. Siempre indicará que tienes la mochila aunque ya no la tengas equipada. También al momento de poner la mochila por primera vez, pongan la mochila de esta forma. Para que al momento de que aparezca, caiga en el suelo. Yo lo ponía en el suelo y pensaba que el addon estaba buggeado. Y estuve a punto de no hacer este video. También la mochila tiene otra función. Cuando mueras y tengas equipado la mochila, la mochila guardará todos los ítems que tenías en tu inventario. Y también podrás recolectar los objetos que le tires cerca de la mochila. Si no te gusta el indicador de la mochila, lo puedes desactivar en la parte de editar mundo. Para ser más específico, nos vamos a comportamiento y presionamos sobre el addon. Aquí entramos en el engranaje y movemos la barra hasta la izquierda si lo quieres desactivar. Para activarlo, solo déjalo en la derecha. En la página hay cuatro links. Los dos primeros del addon es recomendado solo para un jugador. Y los otros dos links es para reinos y servidores. El video fue grabado con la versión clásica. Por lo que podemos saber que el indicador de la mochila no estará disponible en la versión de reinos por el error que les mencioné antes. Si van a usar el addon en multijugador, es recomendable usar la versión de reinos para evitar errores. Para que les funcione el addon, deben de activar estas opciones de experimentos. Y si no sabes cómo descargar addons, en la parte de arriba les estará saliendo una tarjeta de un video de cómo descargar addons. Ahora vamos con los saludos para el video de hoy. Un saludo para todos ellos y muchas gracias por comentar. Recuerda que si quieres aparecer en el video, solo debes de ser uno de los primeros en dejar un comentario. Y sin nada más que decirles, espero que te haya gustado. Deja en los comentarios que tal te pareció el video. Dale like, suscríbete y chao. Hasta la próxima. Bye. Subtitulado por Jnkoil.